Hola a todos y todas, hoy os traigo el rapaz del mes de agosto y vamos con el vídeo Bueno, como os decía, esto es el rapaz de agosto, lo que es lo mismo, los libros que he leído a lo largo del mes de agosto Voy a empezar con los digitales, que los tengo aquí anotados en el móvil, en Goodreads, voy a seguirlo Tenéis mi link a Goodreads aquí abajo en la cajita de descripción Y bueno, uno de los libros que leí en digital fue Chesnut Pig, Luces y Sombras de Clarissa Mary Primes Supongo que se pronuncia así, os voy a dejar la captura de la portada por aquí o por aquí, aún no lo sé dónde Porque no lo tengo muy localizado Y bueno, este es un libro al que le di 4 estrellas de 5, que me gustó bastante Además mezcla cosas del pasado y del presente, que me suele gustar para poder entender muchísimo a los personajes Además hay mucha conspiración y demás y me gustó bastante También leí en digital Senderos de Tinta, de Juan Cruz Lara Jiménez A este le di 3 estrellas, realmente sería un 2,5 Pero como Burlis no deja dar puntuaciones intermedias Pues siempre que es más del medio, sube a 3 Y bueno, nos cuenta la historia de una especie de, no sé si llamarlo alquimista Un hombre que ha creado una fórmula magistral Para poder tintar las telas de una fórmula muy buena Y corre una serie de aventuras Le he dado un 3 porque es que no ocurre nada más Solo está este secreto que él lo quiere compartir porque sí Y un bagaje que hace de un monasterio a otro para llevar unos pergaminos o un libro No ocurre absolutamente nada más Me ha faltado bastante conspiración Me ha faltado el que pudiera mucho más de sí esta fórmula magistral Para lo que es todo el libro Aparte lo leí con otra persona, con Franci Y los dos no hemos entendido el porqué de la portada No hemos llegado a relacionarlo Y los dos hemos tenido más o menos la opinión con el libro No es que sea un libro malo Pero podía haber dado muchísimo más de sí También leí en digital La paciente silenciosa de Alex Micaelides No sé pronunciarlo Que leí 4 estrellas de 5 Es un libro que me ha encantado Nos cuenta la historia de una paciente Que asesinó a su marido supuestamente Y desde entonces no ha vuelto a hablar Y por otra parte la historia de un psicoterapeuta Que ha seguido este caso muy de cerca porque le ha interesado mucho Y decide intentar ayudar a esta paciente Me ha gustado bastante Ya que vamos descubriendo muchísimas cosas Y prácticamente hasta el final No relacionas absolutamente nada De todo lo que pasa en el libro Y por último en digital Leí Evermore de Sarah Horan Que es el segundo de Berlés Que leí 5 estrellas de 5 Es la segunda y última parte Me ha encantado porque cierra muchísimos temas Aparte está todo el rato en acción Eso sí, hay algunas acciones que no me han cuadrado mucho Para la protagonista y el protagonista Pero aún así ha quedado eclipsada por toda la acción que hay Me ha encantado como cierra la trilogía La biología y os la recomiendo totalmente Y ahora vamos a pasar con los libros leídos en físico Bueno, este es el mes que he acabado bastantes sagas, trilogías y demás Por una parte Cazadores de sombras Los orígenes, el tercero, princesa mecánica De Cassandra Clare Es un libro que me ha fascinado Quizás de los 8 libros que llevo leídos hasta ahora 5 de la saga original Y esta trilogía de los orígenes Es el que más me ha emocionado Es un libro con el que he llorado Me he leído, disfrutado, gozado Y desde luego Es una trilogía con la que de verdad Aunque no es justo Todo el mundo de Cazadores de sombras Deberíais leer porque os va a emocionar de verdad Me ha mezclado mucha magia Muchas cosas sobrenaturales Diferentes mundos Seres sobrenaturales Y de verdad Que yo casi he acabado llorando Luego otra trilogía Que he terminado Ha sido la de Versos, canciones y tocitos de carne De César Pérez Giguida Con consumatum es Es un libro que es bastante Tocho por así decirlo 670 y... 680 páginas Le doble ando No os voy a decir mucho Porque igual que el anterior Es una última parte Puedo decir que cierra muchas cosas Que no sabes que va a pasar Prácticamente hasta el final Que piensas que malo va a escapar Ya que realmente Pasamos todo el libro Pensando eso Y me ha encantado Y es una trilogía Que si os gusta el cine Y en suspense Os recomiendo También he leído El visitante de Stephen King Que la portarás así Con este hombre Al revés Es un libro que nos cuenta La historia de Una investigación De un asesinato Que se ha producido De Terlin Maitland Pero que parece Que este ha cometido El asesinato Pero estaba en otro momento Y en otro lugar Totalmente diferentes Aunque aparecen pruebas De que él sí ha estado Es un poco lío Me ha encantado Además había leído Muchos sitios Que tenías que leerte La trilogía de Mr. Mercedes Antes que este Y así lo hice Ya que este Contiene un spoiler Muy grande De esa trilogía Y no lo vas a disfrutar Igual Pero ya hay un personaje Que aparece aquí En esa trilogía Que he gozado Porque he vuelto A ver a este personaje No quiero decir Tampoco el género Para que no sepáis Quién es Pero lo he gozado De volver a encontrarme Con esta persona Y si os gusta Stephen King Este es muy de su rollo También me leí Este libro Que me hice con él En el Celsius Es un libro juego Lucha final De Francisco Tapia Fuentes Es un libro Del estilo De elige tu propia aventura Pero en el que vas consiguiendo Puntos y objetos Para poder ir usándolos A lo largo del libro Es decir Mezcla lo que es Un libro De elige tu propia aventura Con quizás Un juego de rol Pesar de ser cortito Se tarda bastante En leer Ya que tienes que andar Escogiendo opciones Apuntando cosas Para saber Con que te quedas Y con que no Y de hecho Estoy deseando Hacerme con el siguiente Ya que este Como podéis ver ahí Es el número uno Y por último Este mes Me he leído Bueno Me he terminado Más bien La verdadera historia De los crímenes De la familia Manson Hector Esqueltas De Vincent Bugliosi Con Kurt Hentri No sé si se pronuncia así Que es un señor Tocho de libro De Cimetet Si no me equivoco Son prácticamente 800 páginas Y otras 50 o 60 De fotografías Al final del libro Nos relata Todo lo que tiene que ver Con toda la investigación Y el juicio Tanto a Charles Manson Como a lo que se llama Toda su familia Y ya veis que Por el tocho que les dio Bastante de sí Nos cuenta también Muchísimo Todas las dificultades Que tuvieron Para la propia investigación Para realizar Las propias acusaciones A todos los implicados Y nos cuenta también Al final del todo Por supuesto Que fue cada uno De los personajes Es un libro Que me ha interesado mucho Y si os gusta El tema de Charles Manson Os lo recomiendo Y bueno Hasta aquí el vídeo Como siempre Espero que os haya gustado Que le deis a me gusta Suscribáis a mi canal Y lo compartáis En todas vuestras redes sociales Y muchísimas gracias Por estar ahí Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo